... ...una exposición llena de sentimientos... ...amor, tristeza, ternura, alegría... ...los cuadros de Desiree Quesada... ...no dejan indiferente a aquel que se acerca a contemplarlos... ...no son figurativos... ...no representan una realidad tangible... ...pero a cambio ofrecen la posibilidad... ...de una interpretación personal. ...lo que hay aquí, bueno, todos los cuadros que hay aquí... ...son sentimientos, son alegría, pena... ...una noche de amor, una muerte de un familiar... ...una tarde maravillosa en el campo... ...hay millones de cosas por todo... ...son sentimientos y sensaciones... ...con mucho color, porque a mí me gusta el color... ...sí hay algunos que son más oscuros... ...pero el color es alegría y como yo quiero alegría... ...y si una persona es muy alegre... ...pues intento siempre meter mucho color". Esta alboloteña expone por primera vez en su tierra... ...y ofrece una colección con unidad... ...en un recorrido a lo largo y ancho del mundo emotivo... ...corazón y sentimiento... ...el pasado viernes, 14 de noviembre... ...se inauguró la muestra en la Casa de la Cultura de Albolote... ...una vez más, el Ayuntamiento ha sido sensible... ...a un artista local... ...dando cabida a una exposición... ...que estará abierta al público... ...hasta el 28 de noviembre. "...decirles que Albolote sigue apostando por la cultura... ...sigue apostando por sus jóvenes promesas... ...y por cualquier persona que le guste el arte y quiera exponer". En la inauguración la joven artista... ...estuvo acompañada de familiares y amigos... ...y la obra pictórica contó en su presentación... ...con la interpretación de varias obras... ...con una intérprete de flauta travesera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!